¿Cómo usted describiría el proceso de ser parte de un mundial? Bueno, el proceso, ya cuando se llega a ese punto de clasificar y de jugar un mundial, uno se acuerda mucho precisamente de ese proceso de llegar a un mundial, que no es fácil, y es todo un privilegio, todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar un mundial. Yo tuve una anécdota muy buena con George Weah, yo jugué con George Weah, ahora, en ese tiempo, en los noventas, la década de los noventas, fue de Balón de Oro, jugó con el Milan y el PSG y todo eso, y tuve la oportunidad de jugar con él, él ahora es presidente del Iberia, país, Iberia, y él me decía que, me decía George Weah,